cuánto cuesta una camioneta modificada aquí en estados unidos cuando se trata de modificaciones los precios son variables normalmente se consiguen de 10 mil dólares hasta 15 mil dólares esos son los precios de las camionetas 22r por cierto recientemente subimos un vídeo sobre las camionetas yo sé que no son modificadas pero son 22r y ahí les compartimos los precios si no han visto les invito a que vayan a ver y también déjanos un gran pulgar arriba con este vídeo porque en este vídeo van a van a ver diferentes modificaciones y obviamente que esas camionetas vienen de diferentes partes del mundo y éste es mis intenciones es para que disfruten ustedes y agarran idea sobre las modificaciones así que sean pero muy bienvenidos y ahí les dejo el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.